Con una masiva participación de hermanos y amigos, se llevó a cabo un gran encuentro con los Capellanes de Corazón. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede segunda del barrio Zamorano de la ciudad de Palmira. Nuestros Capellanes de Corazón contaron de las maravillas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en este ministerio que sigue creciendo en nuestra comunidad y que tiene como legado llevar la Palabra de Dios a las cárceles, hospitales, asilos, escuelas, colegios, universidades, fuerzas militares, con deportistas, policías, emigrantes, población vulnerable y el sector público y privado de nuestras ciudades. Con la certeza de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, usando bien la Escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esa gran reunión espiritual, Dios se manifestó con poder y derramó bendiciones, donde muchos amigos decidieron entregar sus vidas a nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Es por eso que hoy nuestros Capellanes de Corazón se han comprometido con Dios a anunciar las buenas nuevas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, en todos los lugares donde Dios nos quiera llevar con este gran mensaje de salvación.